Rafa Nadal confirma el primer torneo que va a jugar en 2022 y sí, será antes del Open de Australia. Vamos allá. ¿Qué tal amantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Canal Tenis, a vuestra casa del tenis. Rafa Nadal va a regresar a las canchas. Ya sabíamos que iba a hacer una prueba antes, en diciembre, en el torneo no oficial de Abu Dhabi, pero ya, de manera oficial, podemos certificar que Nadal va a volver a las canchas. Va a ser en Melbourne, del 3 al 9 de enero. Lo hará en ese torneo nuevo, se puede decir entre comillas, que se va a disputar en la localidad australiana. La misma semana que va a ser esa ATP Cup, que os dejamos por aquí el vídeo que hicimos sobre los equipos, los jugadores y España va a estar en esa ATP Cup, pero Rafa Nadal lo va a estar ya que va a empezar en un torneo de ATP 250, siendo el primer caza de serie. Un torneo donde, como número 6 del mundo, va a ser el único top 10, va a ser el único top 20 que va a estar. Ya sabéis que la mayoría de los jugadores top van a jugar en la ATP Cup. Y tenemos a Raylio Pelka como número 2, el estadounidense que tampoco va a jugar ese torneo por equipos. Grigor Dimitrov, Lloyd Harris, Alexander Bublik, Boffin, Per, Nishikori, Ibasca, Koebefer... Tenemos un cuadro bastante bonito para que Nadal pueda empezar a entonar confianza de cara a ese Asia Open de Australia. Una primera semana del año donde, históricamente, él la ha sólido jugar. Normalmente, recordaréis que siempre, o casi siempre, en esos años iba a jugar el ATP de Doha. Siguió un título y siempre le venía bien coger ese ritmo de juego antes de jugar este Grand Slam. Es decir, que Nadal, esta primera semana del año, prácticamente siempre la ha jugado. En 2017 sí optó por ir a Brisbane y en 2020, tanto 2020 como 2021, en 2020 sí jugó la ATP Cup. En 2021 sí la iba a jugar, pero por esa lesión que ya conocéis tampoco pudo jugar y sí fue directamente al Open de Australia a competir. Pero normalmente Nadal quiere jugar esa primera semana del año y este 2022 lo vamos a tener con este plantel que os he mostrado. Esta primera semana, ya os he comentado que se va a disputar la ATP Cup, pero también vamos a tener otro torneo, otro ATP 250, que se va a jugar en Adelaida, que va a ser capitaneada por Galmon Fields, otro tenista que sí podía tener opción de jugar la ATP Cup representando a Francia, pero no lo va a hacer. Karen Kachanov, otro tenista que también podría haber jugado con Rusia en esta ATP Cup, además Rusia que refiere el título en la ATP Cup, pero Kachanov va a jugar en Adelaida, Marin Cilic, Hugo Humbert, Tiafó, Fuxovic, Korda, Laszlo Yere, Won, Rindernek, Carvallés. Nos encontramos con el español en esta lista de jugadores, en esta primera lista de jugadores, que normalmente de cara a que lleguen las fechas suelen haber bajas y suelen ir entrando alternates, que por ejemplo tenemos a Juan Manuel Cerúndolo como alternate número 5, también tenemos por ahí a Paula Andújar, justamente detrás del argentino, pero también tenemos a Seba Abáez, a Pablo Cuevas, o sea, tenemos bastantes latinos que quieren optar también por este primer torneo del año para llegar en las mejores condiciones al Open de Australia. Así que antes ya tenemos a Rafa Nadal de manera oficial, esa primera semana del año va a estar en Melbourne, antes en Abu Dhabi, le podremos ver también en ese torneo oficial, pero que se compite de verdad y va a tener rivales exigentes y ya una probatura después, la primera semana del año, y ya está en nada de ahí llega el Open de Australia, amantes. ¡Sean felices!